No se esconda Rojo, no se esconda Esta vuelta se calentó, ya ve ¿De qué haces aquí? Esperar Aurora de rosa en amanecer ¿Qué me puedes ofrecer diferente de lo que yo ya tengo? ¿Qué quieres que te ofrezca? Plata Tanta que no vuelva Todos necesitamos más plata Rojo, ¿dónde estás? Acá le tengo la plata Yo pensé que iba a estar solo Don Gerardo Este hijo de puta de nos va a volar Don Gerardo ¡Déjo la puta! ¡Déjo! ¡Rojo! ¿Por qué te dicen rojo?